El flamante bicampeón español de la IndyCar, Alex Palou, está de enhorabuena. Nuevo contrato con DHL, ya sabéis, una empresa muy, muy, muy importante entre Palou y Ganassi y DHL. Plurianual, que ya nos dice mucho que están apostando por Alex Palou y que posiblemente pueda conseguir su tercera corona en IndyCar el año que viene, en 2024. Fue en un comunicado de prensa que vamos a repasar ahora porque, amigos y amigas, estuvimos presentes por maniáticos en ese comunicado. Fue una experiencia muy enriquecedora. La primera que he tenido yo, por ejemplo, en IndyCar. Muchas gracias a Jesse de AhoraTV, ya sabéis, nuestro compañero en ABC Deportes MX. Y tuvimos la posibilidad de estar presentes con Alex Palou y un montón de influencias y gente importante del mundo del motor. Amigos y amigas, voy a explicar un poco cómo fue la historia y, antes de nada, agradecer todas las muestras de apoyo. Estos días están siendo días con menos vídeos, no están siendo días sencillos, es decir, que no tiene nada que ver con YouTube, que la gente de la comunidad ya lo sabéis y muchas gracias por el apoyo y que durante unos días, pues, se publicarán algo menos de vídeos. Bienvenidas por maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos a explicar cómo fue un poco la experiencia que tuvimos ayer. Me contactó Jesse y me dijo que había la oportunidad de entrar a la rueda de prensa de IndyCar y conocer a Palou, conocer a todo el mundo. Decir que intentamos hacer una pregunta, pero no pudimos hacerla. Decir que fue mi primera experiencia allí, que estoy muy agradecido a IndyCar, a Jesse, a todos los que nos permitieron estar allí, porque, como sabéis, no es algo sencillo y no pudimos hacer una pregunta, quisimos hacerla, pero es que yo nunca había entrado a un tipo de conferencia así, no dominaba mucho lo de levantar la mano y tal y, bueno, fue un poco caótico. Espero no haber causado ningún problema ni que se me hubiera escuchado en ningún momento porque realmente había gente muy influyente. Aquí podéis ver Maiparra de HL, CEO, podemos ver también Chip Ganassi, es que es impresionante. Alex Palou, o sea, la crem de la crem, una experiencia súper enriquecedora. Estoy muy agradecido por haberla podido vivir. Estoy seguro que en futuras ocasiones podremos también estar aquí, así que si queréis hacer alguna pregunta que se os ocurra, Alex Palou, cualquier cosa, dejadla en los comentarios porque la guardaré para cuando podamos tener la posibilidad de entrar otra vez. Y fijaros que la rueda de prensa, fijaros que eso no sé si se vio en pantalla, espero que no, ¿no? Ya os digo, entré aquí que no sabía ni cómo entrar a cinco minutos de entrar, no tenía ni instalado el Zoom y fue un poco caótico, ¿no? Podéis ver cómo fue. Ahora os voy a poner la parte en español de Alex Palou. Nosotros no pudimos preguntarle en español, pero sí que desde Motor.es se le hizo una pregunta. De España, por ejemplo, estaba Nadri Fernández de Motor.es y también estaba presente SoyMotor.com, por ejemplo. Y aquí podéis ver un poco cómo era, ¿no? Es como una reunión en donde estábamos todos y se hace una presentación, una introducción y luego hay una ronda de preguntas donde tú levantas la mano, ¿no? Ya os digo, una experiencia muy enriquecedora, que no esté pegando saltos de alegría, ya tiene que ver por los momentos que estoy pasando ahora, pero realmente fue algo que a mí como persona me gustó mucho y que ojalá podamos repetir en un futuro y tener la presencia de esportmaniáticos ahí ya colándonos en la IndyCar, pudiendo preguntar a los pilotos más importantes, a Alex Palou, a Pato Howard, etcétera, ¿no? Muy agradecidos, como insisto, ¿no? Vamos a ver un poco cómo es esto, ¿no? Ahora os pongo la parte de Palou. It gives us another opportunity to hopefully make also my name and the team's name bigger. Es Alex Palou, le hacían preguntas y contestaban normalmente en inglés, ahí estaba diciendo de hacer el equipo más grande, ¿no? Estaba todo relacionado con el nuevo patrocinio de DHL, por eso se estaba anunciando la noticia, ¿no? Porque es un amigo global. Fijaros que pones por maniáticos, ahí arriba a la derecha, y tienes que poner a Alberto Sánchez por maniáticos, ¿no? Para parar, bueno, que lo hice fatal y pido disculpas si en algún momento afectó. Que se puede ver DHL por todos lados, pero estaba muy contento Alex Palou de este nuevo patrocinio, ¿no? Porque realmente esto puede impulsar incluso más su trayectoria en Indica. Recordemos que ya es bicampeón, que el año pasado ganó su segunda corona y que va a por el tercero en 2024. Parte como favoritos y más no, uno de los favoritos. Aquí, mientras está haciendo todo esto, yo hay veces que estoy mirando para todos lados porque no sabía cómo iba, ni el micro, ni cómo activar, si se estaba viendo, si no. O sea, lo pasé bastante mal. Para que veáis, es un poco, se van haciendo preguntas, no solo respondía a Palou, también le hacían preguntas a Chip Ganassi. Y, por ejemplo, voy a poner la parte, pues, por ejemplo, de Adri Fernández de Motor.es. Para que veáis en español, ¿no? Primero de todo, enhorabuena por el nuevo patrocinio y enhorabuena también por tu reciente paternidad. Recordar que también ha estrenado reciente paternidad Alex Palou, enhorabuena también. Y este, que os digo, es Adri Fernández de Motor.es. Y a saber, sé que es complicado porque todavía tenéis muchas cosas en provisional, por los asuntos fuera de pista y demás. ¿Tenéis ya una idea de cuándo va a ser el primer test de la nueva temporada 2024? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué impresiones te ha generado el sistema híbrido en las diferentes pruebas que habéis podido hacer? Bueno, es Adri, gracias. El primer test, creo que, sí, a lo mejor te estoy mintiendo aquí y luego me metes la bronca. Pero yo, por lo que tengo ahora mismo... Mirad la cara de Chip Ganassi, como parece que se está enterando, ¿no? Como diciendo, a ver qué dices en España. Es que ya os digo, es muy privilegiado lo que pude vivir ayer. Estoy muy, muy, muy agradecido. Bueno, es a finales de... Además, es que Jessé permitió que pudiéramos entrar como esport maniáticos. O sea, hay que agradecer también a Jessé. Ya sabéis, Jessé es el que hace las clasificaciones y carreras de Abu Dhabi en directo. La hizo con nosotros. Es de Ahora TV y en ABC Deportes. MX Butaca 92 siempre está allí con nosotros. Ya sabéis quién es Jessé. Si eres esport maniático, sabes quién es Jessé. En febrero que haremos el primer test en Sibri, si no me equivoco. Y luego las impresiones realmente es un sistema que no ha afectado muchísimo al balance del coche, que era algo que preocupaba un poco. Al no hacer un coche nuevo y poner tanto peso y poner tantas piezas nuevas nos preocupaba un poco. Lo probé en Uval, tanto en Indianapolis como en Gateway como en Barber. Y la verdad que bastante bien. Sí que es verdad que en Barber lanzaba un poquito más. Estaba New Garden ahí también ese día y los dos tuvimos el mismo comentario de que al tener más peso y aún sin tener la dirección asistida, pues era aún más físico. No era tan físico como para quejarnos y tener que cambiar completamente el coche. Ya veis, está hablando de los cambios de cara a la próxima temporada y al principio ya ha dicho que va confiado, que tenían ahí duditas, pero que vaya, ya os digo, palo, esperemos que podamos celebrar la tercera corona, si más no una buena lucha y que esté él arriba, que parece presumiblemente casi 100% que lo va a estar. Al menos a él se le ve muy confiado. No, como para entregar más durante la pretemporada. Y luego el sistema híbrido en sí lo usamos tanto automático para que se regenerara y se usara automáticamente. Mirad la cara de Dave Furs. Me lo imagino buscando en Google es por maniáticos. ¿Quién es este? Como diciendo, a ver, todos sé quién son, el de soy motor, el de motor. ¿Quién es por maniáticos? ¿Quién es el personaje este? Fijaros que parece que este hace un modelo. Como hacerlo todo manual. Era mucho trabajo, pero era muy divertido. No había una diferencia de esas que digas es abismal el cambio, pero sí que era suficiente como para crear más oportunidades de pasar, sobre todo en oval, que era algo que nos preocupaba un poco. Y estuvimos ahí cuatro coches rodando en Indianapolis y era algo que hacía, yo creo, en las carreras incluso mejor, porque a partir del segundo o tercero, ya sabes que no se podía pasar con el sistema híbrido, sí que se podía. Así que bueno, veremos cuando llegue, cómo llega, pero sinceramente era más divertido de lo que yo me esperaba antes de probar. Vale, pues nada, muchísimas gracias y thank you everyone for all the questions. Gracias. Vale, para que veáis un poco cómo era. He puesto la parte de Adri para que podáis ver la parte en español, pero normalmente las preguntas eran en inglés y han habido más que han preguntado. Ya os digo, uno de los motivos por los cuales no pudimos preguntar es por eso. Yo creo que incluso no nos identificamos bien, no sabían quién éramos, o sea, yo creo que primero hay que hacer un pequeño testeo bastante que nos dejaron quedarnos allí, ¿no? Muy agradecidos, insisto. A ver si la próxima vez podemos incluso preguntar. Vamos, sería ya increíble. Dave Farts es el que llevaba un poco todo y iba dando paso a la gente que iba levantando la mano, etcétera, etcétera, para poder hacer la pregunta. Ya os digo, me tiré como 20 minutos intentando descubrir cómo se levantaba la mano a puro total. El apuro del primer directo que hicimos en Kuali, en Abu Dhabi, nada comparado a esto. Claro, mirad las personalidades que yo tenía alrededor, ¿no? Sí, Muñoz, Soy Motor. Go ahead. Ahora le dice Dave Farts a Martín Muñoz de Soy Motor, ya sabéis, el que pone las buenas notas a Checo Pérez, ¿no? Guiño. Guiño, Alex, ¿cómo va todo? Espero que se estés pudiendo dormir un poco. En relación a la noticia también, lo que estaba comentando Chip, te quería preguntar, ¿qué te parece a ti la posibilidad de que el motor híbrido se introduzca media temporada, en algún momento después de Indy 500? ¿Tú como piloto, cómo lo ves que te cambia el motor de repente en el coche? Buenas, Martín. Bueno, obviamente no es ideal. Nunca es ideal. Yo creo que para mí, egoístamente, pues un poco menos ideal, ya que hemos ganado este año con el coche del 2023, pues si lo dejan 10 años más a mí, pues ahora mismo no me importaría mucho. Como Verstappen, ¿no? Pero... Como Verstappen que decía, no, no, a mí que no me quiten el coche, ¿no? Que sentía pena, ¿no? Mejor dicho, decía en Abu Dhabi. Pero bueno, tampoco es tan grande. Hay que decir que al que no lo sepa, Alex Palou no dominó como Verstappen en Fórmula 1. Bueno, para que lo entendáis, la Indycar sí que es una competición bastante competida. Es una competición, ¿vale? No es uno paseándose y los otros luchando por las migajas. En cambio, me acuerdo la primera vez que lo probé en tres vueltas. Y en parte también por cómo es, ¿no? Mismos chasis, dos tipos de motores, ya sabéis, Honda Chevrolet. No se permite todo lo que hay en la Fórmula 1. Son dos maneras diferentes de enfocar la competición, ¿no? Pues ya piensa que solo cambias un poco el sistema, cómo te entrega la potencia, lo que tienes que hacer para regenerar la energía, si es que es manual. Y no es algo que te tengas que acostumbrar tanto. Sí que a lo mejor para los equipos, pues, de setup final, pues, cambia un poco. Pero hoy en día con toda la información que tenemos de simuladores y todo lo que tienen los equipos, te hacen tres o cuatro ajustes y ya está. Así que, bueno, no es ideal, pero tampoco me importa mucho. A no ser que empecemos ganando todas las carreras y de golpe con el híbrido, no sepamos dónde estemos que entonces me voy a dejar. Ya sabéis el cambio que se va a hacer en el transcurso de la temporada, ¿no? Fijaros que dice, si gano todas las primeras. Ya te digo que Alex Palau para el principio va bastante confiado. Yo creo que Alex Palau va a hacer una muy buena campaña también en 2024. Y será emocionante y la repasaremos en Esport Maniáticos, obviamente, la Indicar, porque la Indicar ya está llegando a niveles fuertes de audiencia también, ¿no? Y está muy interesante. Esperemos que la Fórmula 1 también pueda estar a la altura de la Indicar, ¿no? El año que viene. Lo veremos en Esport Maniáticos. Sí, también te quería preguntar porque, claro, esta vez viniste a España bastante antes de lo habitual por fiestas, por razones obvias. No sé el calendario que te viene a partir de ahora, ¿cómo es? ¿Cuándo vuelves para Estados Unidos? ¿Cuándo empieza el trabajo en fábrica? No sé cómo lo tienes planeado. Vuelvo justo por Reyes, a lo mejor unos días antes o el... Sí, por Reyes, como máximo el 7. Tenemos cosas de vida y ya, entonces, pues, me quedo ahí a trabajar en la fábrica con los ingenieros, con los mecánicos. No me quieren mucho por ahí, la verdad, porque soy muy pesado y no aporto mucho. Simplemente pregunto mucho. Pero, nada, la verdad que tengo ganas de volver. Obviamente es una nueva etapa, algo que estoy disfrutando. Tengo que dormir un poquito menos ahora, pero la verdad que tengo ganas de volver ahí y volver a empezar la temporada. Bueno, y una última muy rápida. Ahí está Martín Muñoz haciendo 40 preguntas para que luego no quede tiempo a Spawn Maniáticos. Es broma, ¿no? Obviamente no nos iban a dejar preguntar. Pero sí, Martín tenía muchas curiosidades. ¿De la razón? A ver si tiene las mismas curiosidades cuando Checo Pérez no vaya bien para descubrir el porqué. Comentabas antes, al principio de esta entrevista, en un momento, hablando del nuevo acuerdo con DHL y con Chipenas, y si tú también formabas parte del nuevo acuerdo multianual. Esto viene a decir que el anuncio del patrocinio ha implicado alguna renovación tuya personal con Chipenas. Solo para confirmarte, ¿repedías a eso más allá? Correcto, sí, sí. Está confirmado. Es así. Gracias. Muchas gracias por el tiempo. Ok, Martín. Gracias. Vamos a tomar un más y luego, Joyce, quizás tenemos un follow-up. Alejandro Barbosa, de Pitlane Motor. Go ahead. Gracias, Dave. ¿Me escuchas? Podemos, sí, por supuesto. Este también es Alejandro Barbosa, de Pitlane Motor. También tuvo la oportunidad de preguntar. Ya os digo, fue bastante chula. O sea, la verdad que la experiencia es muy buena. Sobre todo por eso, ¿no? Porque nosotros somos esportmaniáticos, somos el pueblo. Aquí está solo medios oficiales. Motor.es no es de Adri Fernández, o soy motor, no es de Martín Muñoz, es de Lobato, ¿no? Entonces, esto tenéis que estar, en parte, muy orgullosos, los que sois desportmaniáticos, a lo que se ha llegado, ¿no? Y siempre agradecidos, siempre como estamos. ¿Te puedo dejar a cuestión por Mike? Dejadme en los comentarios cómo lo veis, ¿no? ¿Os lo imaginabais así? O sea, también fue mi primera vivencia, ¿no? La primera vivencia la imaginabais así, a una rueda de prensa así. ¿Os imagináis en la Fórmula 1 algo también que pueda ser parecido? Dejadlo en los comentarios. About the deal with Alex, with Cheep, could you, DHL, could you consider to have another partnership with, for example, Alex Palos team in Fórmula 4 and in EuroCup 3, for example? Ya le está metiendo el pack, ¿no? Está diciendo a ver si el DHL ya se mete también a lo otro de Alex Palos. If the things go well? Sure, thank you for the question, Alejandro. Gracias por eso. Mike Parra, ¿eh? O sea, ya os digo que no había casi nadie aquí, ¿eh? O sea, madre. We're always open to explore opportunities. different things. I would have never known I was going to get into, you know, into the Bass Boat Fishing sponsorship, and we did that last year with a Japanese guy who fishes here in the U.S. called Takuhitu, and he's a Japanese guy and it was brought the opportunity was brought to us and it was a, you know, a small sponsorship but it had incredible return not only for the brand but we got into a sport that we never even thought we would get into. I've never fished in my life. I need to get into Bass Fishing now from that perspective. So yeah, anything is possible, Alejandro. Anything is possible. No se cierra, no hay nada, ¿no? Pero todo podría ser y mira a Alex Palou, ¿no? Alex Palou es el hombre de moda, ¿no? En la IndyCar, ¿podríamos decir como un Checo Pérez de la Fórmula 1 que le faltan tiempo en la vida para poder hacer patrocinios? Claro que están excited, hombre. Nada más faltaría que tienes Alex Palou en tu marca, ¿vale? Y así fue un poco y... Bueno, la verdad, yo creo que más que los colores que sí y además van a ser muy, muy, muy visibles que quieras o no en las carreras ayuda un montón a que la gente que a lo mejor nos está cada día siguiendo y no es tan tan fan pues te pueda reconocer más fácil. Yo creo que va a ayudar mucho a que gente lo pueda relacionar con algo que conoce, que tengamos nuevos fans que no solo sean los colores de España sino que también conozcan la marca y sepan que... Ah, que se dedica de H&E, ¿no? Y que sepan que están apoyando a un piloto español y que... cómo se nota que Alex sabe cómo hablar, que sabe que tiene la experiencia. Eso estaría genial en alguna etapa de su vida verle en Fórmula 1, ¿no? Igual que Pat O'Guard parece que ya va a venir muy pronto. Con Alex Palau se rompió un poco. Ojalá pues empiecen a seguir a indicar solo por la pena. Que empiece la gente a seguirla a indicar. Eso ya dice mucho, ¿no? O sea, no está pensando en Fórmula 1 ni mucho menos. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero para el que quisiera saber o tener una mínima esperanza Alex Palau es el Verstappen, quiere ser el Verstappen, ¿no? De la indicar y tiene posibilidades porque talento tiene, coche tiene y lo está demostrando. ...con la marca y que la conocen de haberla visto por la calle. Así que veremos. Yo he visto el diseño del coche y es muy chulo. A mí me encanta. Creo que aún no se ha publicado ni nada pero creo que a la gente le va a encantar. Y ya ha visto el diseño del coche con los colores se referirá, claro. Y bueno, pues eso. Y the last one, la última. Estos últimos días han salido informaciones de que quizás se esté planteando un poco su futuro en la ITCAR, abandonarla, creo que si no recuerdo mal, a partir de 2026. Para ti y también un poco como la categoría en general, ¿cómo crees que podría afectar esta marcha de Honda y también un poco también en el tema del equipo? La verdad es que no sé más que lo que puedas hacer tú, que lo que se haya visto en redes y demás, que no las he seguido mucho estos días, la verdad. pero bueno, sería, veremos si es así, si no es así, sería obviamente una pena no perder Honda, pero perder a alguien que está formando ahora de un CARE y a alguien tan grande como un constructor de motores y sería lo mismo para Chevy. Así que bueno, esperemos que no, que no sea verdad o que se reconsiguiere porque creo que el producto es increíble, que todo el mundo se está enganchando más, no solo en Estados Unidos, sino fuera también y ojalá las marcas pues lo puedan ver al mismo tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, thank you very much. Muchas gracias, en catalán, fijaros cómo se ría el Spalow. Dave, vale, y un poco fue esto hasta aquí. So I don't think, you know, this is just a little speedy. Thank you everybody and thanks to everyone for having us on our call. Today, my day, the video news conference was transcribed, the video and the transcription were available on the IndyCart content site very... Tremendo, una experiencia muy enriquecedora, muy positiva, estoy muy agradecido y realmente, pues eso, ayudó un poquito a estar un poquito más animados el día de ayer, Esperemos que se pueda volver a repetir, seguro que sí, aunque no pudiera preguntar a mí me da igual, a mí simple hecho de estar ahí ya me hace mucha ilusión, ¿no? O sea, fijaros qué personalidad, es que pensáis, amigos y amigas, qué preguntas le haríais a Palo como es por maniáticos, qué preguntas le haríais, por ejemplo, si algún día tenemos la posibilidad de preguntarle a Pato o a Guaralgo. Claro, obviamente tampoco relacionado con la Fórmula 1, pensar que estamos entrando en una rueda de prensa de indicar, a mí me dice, Pato, cuando llegas a Fórmula 1, Pato, no vamos a ir a indicar, a quitarle, no sé si me explico, algo relacionado con la indicar, dejádmelo en los comentarios porque las mejores preguntas las seleccionaré y si tengo la oportunidad algún día de, porque es por maniáticos somos todos, comunidad de apoyo y defensa a los pilotos hispanos en Fórmula 1 y Motor Sport, las seleccionaremos y se las preguntaremos si tenemos la oportunidad. Gracias a Jesse y gracias a indicar por esta fabulosa oportunidad, recordemos que nosotros no somos un medio oficial, somos el bar de la esquina por maniáticos y te tienes que sentir muy orgulloso, orgullosa de todo lo que estamos consiguiendo. Amigos, amigas, muchas gracias por todo el apoyo de estos días y nos vemos pues en el próximo.